El papel no se tira al suelo ¿Qué más da? ¿Por un papel? No, se tira la papelera Por favor Darnos para comer Por favor, ayúdanos Toma, para vosotros Muchísimas gracias De verdad, muchísimas gracias Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan en nuestro mundo Ninguno de nosotros podrá realmente descansar ¿Qué es tu dices? Quau qué te dices Gracias.